Oyeron el cuello que si llevo a Cuba, congelo a La Habana y en Virlandos, Gini, Renofili Mi combo está abierto, lo mío está en Chile Y si mi vida fuera un tema, con Papo Nillo y Cere Rimi Todos son bienes en el culaco, vuelo con la mano arriba, vuelo con la mano arriba Me da mejor que lo que yo soñé Yo siento una llamada de lo que me pedí Uno, cuatro, cuatro, cuatro me quieren ver También están los que mueren por mí Y es por mis acciones Que de arriba caen las bendiciones Si no hay igual no me importa, te presiones No tengo que ir a las soluciones Dando de la hongerí para la hongerí Y de la hongerí para la brada Que ya me te encontré En la carruna que tiene tabú y no se acaba Que el rock, 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 rock Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy ahí con tronibuena Ahora dime quién me para Tengo burlao, tengo burlao Yo tengo lo mío, estoy asegurado Tengo burlao, tengo burlao Soy lo que más suena, soy lo más pegado Tengo burlao, tengo burlao Yo tengo lo mío, estoy asegurado Tengo burlao, tengo burlao Tengo burlao, tengo burlao Yo tengo burlao, tengo burlao Yo tengo burlao, tengo burlao Llegamos en el hotel En la carona que atiende Todo y no se acaba Y el rollo que te manda No tengo una vida cara No pula en un hotel Después en otro nivel Ahora dime que me para Yo soy Andagama La candela, la flama Los chulos me respetan y la protimida Yo tengo sueldo un gas Y la reta de chaval No soy adhesivo antes Pero soy un rey en la barca Tengo el bocadil y el cuello frío Tengo una muñeca Tengo tu caldo y tu caldo En la onda tengo Tu presentes y tu futuro Tu no fortuna Porque yo tramo en el hotel Y para un ching Y de la lucha y para atrás De llamarte, esconderte En la carona que atiende Que se escuche, que se escuche Y el rollo Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Después en otro nivel Venga, dime quién me para Dice Yeah, yeah Estoy burlado Estoy burlado Y yo tengo los míos Estoy asegurado Dice Estoy burlado Estoy burlado Soy lo que más suena Si lo más pego Yeah Estoy burlado Estoy burlado Yo tengo los míos Estoy asegurado Estoy burlado Estoy burlado Soy lo que más suena Si lo más pego Mi tiempo es dinero Por eso que yo uso dos IP Lo que tú te gastas en un ofío Me lo gasto muy Mi escaparante está santa Parece un Audi Y la puta más dura Dice que viene por mí A la mujer que yo más chica Dice Me cae con el festivo Pa' que yo te guste Y yo hace tiempo Que lo tengo todo el sueldo Y coro más cuapos Porque por los porcientos Y estos sillón míos Que me salieron Para la de sí Que los peñados Quieren contarme Y se juntaron Los peones Pa' matar al rey Que están logrando Respecto Quieren que a los perros Pa' toman más rachos Cuando a su casa Se le caen En el pecho Cuando te cosas que ellos Lo ponen al pecho Pero yo quiero Porque no te gustan La torre de la Uber Y para la Uchi ¿Qué? Y de la Uchi Para atrás De llamarte a esconder En la carona que a ti Tiene que estar moviendo Se acaba Tiene que estar moviendo Que va tanto Mentira Yo me pongo a mirar cara Yo me pongo a mirar cara Yo me pongo a poder Yo me pongo a poder Porque me encanta Dime que va tanto Puerto Rico Como gente de zona Dime ¿Tú quieres mi flow? El chulo te la donna Criollo como Carlito y Barea Dando palas Pero sin la correa ¿Tú puta piensa Que yo soy plomero? Porque me ve y gotea Mala mía Ni te vino y te saludé Por la castidad que tenía Haciendo plata De noche y de día Los meto pa'l banco Ya no me alcancía Tu cuerpo me lo pide Como en la cool light Te doy esta noche Y luego bye bye Las cosas como son Anuncios de spray No pase mi zona Que estamos siendo pillería Como en la mano maradona No pase mi zona No pase mi zona Tengo par de baby Como sin silicona En mi a la corona No pase mi zona Que estamos siendo pillería Como en la mano maradona No pase mi zona No pase mi zona No pase mi zona Tengo par de baby Como sin silicona En mi a la culana Tú te vas a dar la vida En mi a la culana Y en mi caso Te estás comentando por ahí Y en mi caso Tú dices que la vida No dura la vida No digas cuenta que Que yo mostré Jonathan Solo Sigue Tú te vas a dar la vida Pero yo no estoy en ti Pero yo no estoy en ti Y tú te vas a dar la vida Pero yo no estoy en ti Pero yo no estoy en ti Tú te vas a dar la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!